Han pasado casi cinco siglos, pero este acontecimiento sigue en el corazón de millones de fieles, trascendiendo divisiones y uniendo culturas con su mensaje intemporal. Es un legado, una tela antigua milagrosamente intacta, una imagen sin explicación científica, una serie de intrincados símbolos que serían el puente entre dos mundos e innumerables culturas y un encuentro que transformaría todo un continente. Esta es la historia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe en la Universidad de México para la canonización de San Juan Diego en julio de 2002, se presentó un número asombroso de católicos mexicanos, 12 millones. Hicieron valla por las calles y llenaron las plazas. Se reunieron para celebrar el reconocimiento del primer santo indígena del hemisferio occidental y la mujer cuya imagen ha cambiado el curso de la historia. Fue uno de los momentos más importantes porque sabía que era tan significativo, no solamente para América Latina, no solamente para México, por supuesto, ni solamente para el continente americano, sino para el mundo entero. Que vosotros no conocéis al Dios verdadero. Entonces, uno de los sabios se levanta y dice, no hagáis más daño a nuestra gente, porque si como decís que nuestros dioses han muerto, tal vez nosotros debamos morir. Para los indígenas, hacer una ciudad, un pueblo, una civilización, lo primero que se tenía que crear, lo primero que se tenía que edificar era el templo. Así que ver sus templos destruidos, sus ídolos, fue una catástrofe colosal para los indígenas. Pero nunca habían visto, nunca habían experimentado una peste como la que se dio poco después de la conquista, o en medio incluso de la conquista, comenzaron a caer todos estos indígenas por la viruela. La mitad de la población indígena muere por la viruela. Los indígenas estaban verdaderamente en una catástrofe tal que los ancianos, los sabios, habían dicho que el mundo se iba a acabar. Tenemos este tremendo clasho de civilizaciones, tremendo animosidad entre los españoles que han llegado en el nuevo mundo y la civilización azteca. Hay este gran conflicto entre estos dos personas. La responsabilidad de defender a los indígenas recae sobre los hombros del obispo Juan de Sumárraga, conocido como el protector de los indios. Su valerosa defensa provoca al menos un intento de asesinato por parte de algunos miembros nefastos de la audiencia. El obispo Sumárraga, furioso por los continuos abusos, decide tomar medidas drásticas. En 1530, excomulga a los miembros de la primera audiencia e impone esta sentencia a la Ciudad de México, su propia diócesis. Él decía de esta manera, sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. Todos los sacerdotes de la Ciudad de México tuvieron que abandonar la ciudad e irse a Texcoco. Esta es la situación por la cual se estaba viviendo y era verdaderamente terrible y escalofriante. Sumárraga escribe una carta al emperador Carlos V, detallando los numerosos abusos en contra de los indígenas. A pesar de un sinfín de problemas, la carta finalmente llega a manos del emperador. Ya que terminando la carta, ahí mismo escribe Fray Juan de Sumárraga, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Así que, mientras los indígenas y para los indígenas el mundo se va a acabar, para los españoles buenos como eran los misioneros, también. La historia de lo que sucede después nos llega a través de los siglos por el hombre humilde que experimentó este acontecimiento y lo compartió ampliamente. Su testimonio eventualmente fue capturado para la posteridad en un antiguo texto conocido como el Nikan Mopowa, escrito en el siglo XVI por el letrado indígena Antonio Valeriano. Bueno, Nikan Mopowa significa Nikan aquí en Mopowa se narra, se cuenta. Es una frase muy frecuente en textos antiguos. Puedo decir, después de 60 años de estudiar la lengua náhuatl, que está en un náhuatl clásico. El que escribió eso conocía muy bien la lengua. Y más aún, puedo decir que es una obra poética muy bella. El Nikan Mopowa relata la historia de Juan Diego, un indígena viudo convertido al catolicismo, cuyo nombre era Huautla Toatzin, que significa águila que habla cosas divinas. Algunos escépticos han expresado dudas sobre la existencia histórica de Juan Diego. Es una postura que rechaza el reconocido historiador mexicano Miguel León Portilla. Cuando lo canonizó el Papa Juan Pablo II, se dijo que no constaba que existiera Juan Diego. Bueno, yo creo que sí costaría. Se hicieron unas averiguaciones, ya ha entrado el siglo XVII, y allí dijeron muchísimos que lo conocieron a su mujer también. Y por consiguiente, a mí me parece que dudar de que existiera Juan Diego pues es un extremo ya. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego camina por el lado oeste del Cerro del Tepeyac, hacia el Catecismo, en la misión franciscana situada justo al norte de la Ciudad de México. Porque hay que recordar que 1531, para los indígenas, será 13 caña, que significa algo nuevo, inicia lleno de la plenitud, de la sabiduría de Dios. Ese sábado, 13 caña, a punto de celebrarse el solsticio de invierno, él ahí ve la transformación de todo este cerro del Tepeyac, que de por sí era un cerro pedregoso, polvoso, salitroso, signo de muerte, donde no crecía la vida. Ahora está lleno de la vida divina, y dentro de todo esto, se hace el silencio. Se hace el silencio para escuchar lo primero que sale de la boca de la Virgen Santísima. Lo primero que sale, lo primero que dice la Virgen de Guadalupe, es el nombre del laico indígena, más igual. Juanito, Juan Diego Tzin. Juanito, Juan Dieguito. La mujer se identifica como la madre del Dios verdadero y pide que se construya una casita sagrada en su honor en el llano del Tepeyac. La Virgen dice que brindará su amor persona y escuchará el llanto y la tristeza de la gente y aliviará su sufrimiento y su dolor. Pide a Juan Diego que transmita su mensaje al obispo Sumárraga, ya que se necesitaba su aprobación. Pues bien, Juan Diego va con el obispo para pedir que se pudiera construir esta casita sagrada. Cuando llega el obispo, son los criados los que lo dejan afuera horas, hasta que por fin puede llegar ante el obispo, le dice todo lo que vio, todo lo que aconteció, el mensaje y la petición, la voluntad de la Virgen de Guadalupe. Y obviamente el obispo en ese momento en su responsabilidad apostólica, pues no podía simplemente dar crédito a una persona que llegara y simplemente le dijera que vio a la Virgen y que está hablando con ella. Juan Diego regresa al cerro del Tepeyac sin haber conseguido nada. La mujer le pide que vuelva con el obispo Sumárraga con el mismo mensaje. Él obedece y esta vez el obispo pide una señal. Juan Diego está allá con la Virgen, le dice que lo recibió el obispo y que necesita una señal. La Virgen le dice ven mañana lunes y yo te doy la señal. Pero el lunes Juan Diego no llega a la cita. Su tío Bernardino está gravemente enfermo, a punto de morir. pide a Juan Diego que encuentre a un sacerdote para que le administre la extrema unción. El 12 de diciembre de 1531 Juan Diego se dirige a Tlatelolco a buscar a un sacerdote para su tío. El 12 de diciembre Juan Diego sabe, capta, que hace muchísimo frío, helaba, toma una tilma, una tilma que se anuda al cuello y se envuelve el cuerpo con ello. Por eso es larga, porque tiene que envolverse con la tilma. Apresurado, Juan Diego trata de evitar el encuentro con la Virgen y rodea el cerro del Tepeyac hacia el este, pero la mujer baja de la cima del cerro y lo ataja. Le explica por qué tiene tanta prisa. La mujer le dice que no tema, que ella lo sostiene en el hueco de su manto y en el cruce de sus brazos. Ella la asegura que su tío está bien. La Virgen de Guadalupe cuando le está diciendo a Juan Diego que su tío ya sanó, en ese mismo momento ella se aparece en Tulpetlac, en la casa de Juan Diego donde se encuentra postrado por la enfermedad Juan Bernardino. Es ahí donde ella entrega su nombre completo. A Juan Bernardino le dice yo soy la perfecta siempre virgen, Santa María de Guadalupe. Juan Diego le pide que lo honre permitiéndole que sea su mensajero. Entonces Nuestra Señora de Guadalupe le indica que suba a la cima del cerro del Tepeyac y que recoja en su tilma todas las flores que encuentre allí. Era invierno y la tierra estaba completamente yerma, pero al llegar a la cima Juan Diego se sorprende al encontrar flores extraordinarias. Estas flores serían la señal para el obispo. Llega con a la casa de Fray Juan de Sumarga pasa Juan Diego le explica todo lo que aconteció todo lo que sucedió y le da las rosas las flores hazme el favor de recibirlas le dice Juan Diego y en ese momento delante del obispo se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Esta extraordinaria imagen inexplicable por su estilo sus colores luminosos y sus símbolos cambiaría el curso de la historia para todo el continente. Actualmente, esa casita sagrada que pidió la Virgen es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El santuario católico más visitado del mundo. Cada año millones de peregrinos acuden a celebrar su fe y la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde un principio aquí el Tepeyac fue centro de peregrinaciones. A este santuario vienen aproximadamente 20 millones de peregrinos al año. Y esto es un signo de la vitalidad que tiene este santuario y la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe. Es el santuario como santuario de peregrinación el más visitado en nuestro mundo y creo que la gente encuentra una gran satisfacción porque encuentra a Santa María de Guadalupe no una imagen que se pintó no con una imagen que se describió sino ella misma quiso quedarse en esa imagen. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es una fuente de inspiración para los fieles. Llegan allí buscando el consuelo de su madre y para rezar por su intercesión. El doctor platicó con nosotros y nos hizo ver que la operación era muy problemática que quizás la niña no se salvaría. Nosotros venimos aquí a la Basílica de Guadalupe y yo les platico que los colores que yo le vi a la Virgen jamás se los he vuelto a ver. Cuando la niña fue operada los médicos se sorprendieron de la rapidez con la que se recuperó. Nuestra hija tiene ahorita 40 años, goza de una salud muy buena. Nosotros seguimos dándole gracias a la Virgen. Tenía yo aproximadamente tres años, cuatro, siendo una niña sana, normal, yo corría, jugaba, lo que es un niño. pero de repente ya no pude caminar. Me trajeron al hospital infantil. Ahí le diagnosticaron que tenía yo poliomelitis en la pierna derecha y en el brazo izquierdo. Mis recuerdos de pequeña es que yo venía al hospital, me clavaban unas agujas enormes, pero yo no sentía nada. y después íbamos a ver a la Virgen. Así como entró la enfermedad, así se fue. De repente empecé a caminar, no tengo ninguna secuela. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe contiene numerosos misterios no resueltos. El primero es su existencia misma. Un estudio de 1946 por la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que la tilba está hecha de fibras de agave, un tipo de cactus. Y esto es muy higroscópico, es un material que es muy fácil de atacar y que absorbe muchísimo la humedad. En los que manejan las fibras de agave saben que no es un material durable. Ya en el siglo XVI estaban sorprendidos y a lo largo de todo, de los casi 500 años que tenemos la imagen con nosotros, siempre ha habido asombro, siglo con siglo siguen asombrándose de que permanezca. Así pues, es realmente inexplicable que una tela hecha de fibras de agave dure tanto tiempo, en primer lugar por el ataque de los insectos. Y por otro lado, porque el ambiente en la Basílica de Guadalupe es un ambiente sumamente húmedo y salitroso. En el siglo XVIII, un científico llamado Bartolache mandó crear dos obras similares a la imagen de Guadalupe. Estas pinturas se crearon también en tela de agave y se colocaron cerca de la Basílica de Guadalupe. Y a los 10 años, más o menos, ya verdaderamente estaba desastrosa. La tuvieron que quitar porque había perdido todo su colorido y ya la tela estaba completamente desgastada. La supervivencia de la tilma es aún más extraordinaria cuando uno piensa que no tuvo protección alguna durante más de un siglo. La imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo 116 años sin ninguna protección, sin ningún vidrio, expuesta a este clima tan tremendo porque los datos nos dicen que el agua cuando se inundaba la ciudad llegaba hasta el altar dentro de la ermita. La Virgen de Guadalupe ha soportado humedades, ha soportado velas, humo de candelas, ha soportado tantas personas que con sus manos la tocaban y con los rosarios la tocaban y con las imágenes la tocaban. Imposible que hubiera durado. En 1666 se compiló una serie de documentos en relación con la creciente devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Estos documentos incluyen testimonios jurados de personas cuyos familiares habían visto personalmente la vida y la fe de San Juan Diego y escuchado su relato de lo que sucedió en el Cerro del Tepeyac. En esa época una comisión de artistas lanza un estudio sobre la imagen y los científicos comienzan a investigar la pintura y su medio. Muchos aspectos de la imagen desafían a la lógica y a la ciencia. La tilma tiene una costura bordada en el medio haciendo de ella una pobre elección como lienzo. Pero los investigadores también se impresionaron al descubrir que los mismos defectos en la tela de la tilma revelan el genio detrás de la imagen. Lo maravilloso de la imagen de la Virgen de Guadalupe es que cada podríamos llamar defecto de la fibra del tejido queda en el lugar apropiado. En el labio de la Virgen hay un nudito que es lo que le da volumen. En la nariz ves las fibras y esas mismas fibras ayudan a que tenga este volumen. Lo cual calcularlo está imposible. La tilma tampoco tiene preparación previa ni imprimatura una medida necesaria para pintar sobre tela. Si necesitas ese apresto esa base de preparación para que los colores donde tú los pongas con el pincel ahí se queden y cuando vemos la imagen vemos verdaderamente la tela que se ve a través de los hilos porque si tú a una tela le echas el pigmento del tipo de pigmento que tú le quieras poner que es lo que pasa que como no tienes esa base de preparación se te va a escurrir. La falta de preparación es obvia cuando uno se da cuenta con sorpresa de que la misma imagen aparece tanto en el anverso como en el reverso de la tilma de Juan Diego. Que la misma imagen que vemos en la parte delantera está en la parte de atrás como que la imagen se hubiera pasado atrás o se hubiera impreso de alguna forma en los dos lados en forma simultánea y por la parte de atrás hay unos detalles que sorprenden porque por ejemplo la Virgen tiene un medallón en el cuello. Considero que cualquier artista hubiera pintado el cuello y sobre el cuello habría pintado el medallón pero el medallón también se ve en la parte de atrás. hay que considerar que en la imagen guadalupana no se ven pinceladas cuando se ve la imagen con grandes ampliaciones se ve el color como si estuviera directamente impregnado en las fibras no se ven huellas de pincel de modo que pareciera indicar este estudio comparativo de la imagen frontal y gorsal que todo el color está en una sola capa que no hay capas sobrepuestas unas sobre otras de modo que todo esto pareciera indicar como que todo el color toda la imagen se hizo de una sola vez y por los dos lados. Si vas a la basílica y ves la imagen de la Virgen ves esos colores como llegan los colores vibrantes y lo que te decía yo una pintura ¿qué le haces? Le pones un barniz de protección a tu pintura para proteger los colores ese barniz se te va a oxidar pero los colores no entonces con los años tú limpias el barniz y vuelven a salir los colores y le vuelves a poner otro barniz de protección y ahí los tienes pero lo asombroso es que la imagen de la Virgen no tiene barniz de protección no tiene base de preparación en 1795 en 1795 un accidente casi destruye la tilma un trabajador torpemente derramó ácido nítrico sobre la imagen se hubiera esperado que la tela se hubiera desbaratado por el contacto con el ácido sin embargo es curioso por decirlo menos que no le pasó nada quien quiera que vea la imagen guadalupana puede ver que del lado derecho está el escurrimiento del ácido e incluso se ve que pasó por zonas donde hay color y ni siquiera el color se llevó la increíble devoción que inspiran nuestra señora de guadalupe y su imagen milagrosa se remonta a los primeros días después de su aparición a san juan diego a pesar de la tendencia que prevalecía con el gobierno colonial español la aparición desencadena la mayor conversión a la fe católica en la historia esto obviamente va extendiéndose de una manera pero como pólvora por todo por todos los territorios y va haciéndose una de las conversiones más grandes sin precedentes en toda la historia de la iglesia en siete años se logran nueve millones de conversiones eran días en los cuales los misioneros tenían que bautizar 14 mil personas en un solo día los indígenas se sienten atraídos por el poderoso encuentro de juan diego con nuestra señora de guadalupe pero también están asombrados ante una imagen que les habla en un lenguaje que no dominó nunca ningún misionero español en la sociedad azteca los códices constituían una forma esencial de comunicación toda la imagen de la virgen de guadalupe toda es un códice ellos saben interpretar y leer perfectamente todos los conceptos que ella transmite a través de su imagen este códice es grande así que como todos los códices grandes tienen que ser puestos en el suelo y los ancianos rodeaban el códice para poderlo leer de diferentes ángulos algo así sucede con la virgen de guadalupe es un códice grande que tiene que ser leído por diferentes ángulos según también la comparación con los códices indígenas y con la mentalidad indígena una de las primeras cosas que ve lo que ven los indígenas es este manto azul verdoso que solamente el emperador podía aportar cuando ven cuando observan este manto azul que significa el cielo verde que significa la vida solamente el emperador ella es una emperatriz este listón oscuro que está arriba esta cinta oscura nosotros en américa latina decimos una mujer está en cinta significa que está embarazada y ellos ven esta única flor de cuatro pétalos pero en posición x así que inmediatamente ellos entendieron que es madre de dios solamente solamente las doncellas las vírgenes tenían el pelo hacia abajo sin ningún tipo de trenzado todo hacia abajo bien peinado eso significaba virginidad y si vemos cómo está esta mujer de pie uno está un pie está bien puesta en la luna y la otra está flexionada a manera de paso de danza así que ellos perfectamente entienden que ella está danzando y los indígenas al danzar significa orar la imagen también contenía un simbolismo que transformaría la visión del mundo de los indígenas su nuevo concepto de dios y del amor ayudaría a eliminar la antigua práctica de los sacrificios humanos el sacrificio para los aztecas era un alto también central de la religión y yo creo que si entendemos ellos creen que el mundo el universo está en peligro en peligro de acabarse y entonces es necesario fortalecer al sol piensa que el sol es la divinidad misma y para fortalecerlo pues hay que ofrecerle lo que es vital en el ser humano la sangre a la divinidad los indígenas estaban acostumbrados a darle la raíz del ser del ser mismo y la raíz lo más profundo y lo más verdadero y lo que portaba la vida para el ser humano era precisamente su corazón y su sangre que era lo que ofrecían a los dioses en el evento guadalupano efectivamente ese corazón y la sangre de un nuevo sacrificio el sacrificio de su hijo es la nueva civilización del amor de Dios es lo divino de esta civilización del amor de Dios como en la iconografía europea nuestra señora del guadalupe está sobre la luna pero para la mentalidad indígena la luna representa el hogar del Dios omnipotente estos rayos del sol a las espaldas la virgen de guadalupe ahora entendemos por qué la luna negra ahora la entendemos por qué porque toda ella es un eclipse ella está eclipsando está superando al sol que está si recordamos que para los indígenas el templo mayor de Tenochtitlán donde sacrificaban tantos corazones y sangre era precisamente para alimentar a los dioses y a todo este universo principalmente el sol la virgen de guadalupe está pisando la luna negra es decir está llegando al hogar del Dios omnipotente y ahora entiendo la gran conversión de los indígenas porque ella háganme cuenta lo que está diciendo es esto no es tu corazón no es tu sangre lo que alimenta a esos dioses no es el verdaderísimo y único Dios y Señor es su cuerpo es su sangre es su ser es su corazón lo que te alimenta eso se llama Eucaristía este poderoso simbolismo se fortalecía aún más por un festival importante llamado Panketzalitli celebrado hacia el solsticio de invierno que en 1531 bajo el entonces calendario juliano sucedió el 12 de diciembre el mismo día en que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe quedó impresa en la tilma de San Juan Diego lo de la fiesta de la Panketzalitli que era una manera de celebración de dos cosas conmemorar el nacimiento de Huitzilopochtli vinculado con el sol por un lado y por otro renovar la energía cósmica con la creación de un nuevo sol que impediría que se acabara la humanidad entonces era una fiesta muy importante que se celebraba cada año 12 de diciembre exactamente el día del solsticio de invierno exactamente cuando los indígenas celebraban incluso la gran fiesta de Panketzalitli los misioneros decían es como la Pascua indígena ahora entiendo perfectamente el momento que escogió Dios a través de la Virgen de Guadalupe para encontrarse con el ser humano hagas de cuenta que la Virgen de Guadalupe le dice a los indígenas yo los entiendo yo entiendo los sacrificios humanos porque yo estuve delante de la cruz de mi hijo yo sé lo que es un sacrificio humano porque yo lo viví yo lo sufrí yo estuve delante de mi hijo viendo como derramaba su sangre y ofrecía su cuerpo para la salvación de todos ya no más sacrificios mi hijo es el único y eterno sacrificio en la religión náhuatl prehispánica azteca muchas veces del cuerpo de la víctima se cortaban trocitos y los comían como en una comunión si comían carne humana pero en cantidad pequeña para comulgar con la divinidad entonces para los frailes mucho de lo que encuentran les evoca sus creencias y rituales cristianos y para los indios lo contrario vamos a decir también lo cristiano no les parece tan extraño puesto que ellos tienen algo hasta cierto punto semejante si de todas las costumbres religiosas que se fueron cristianizando poco la que desaparece en los primeros años es el sacrificio humano es realmente impresionante como el sacrificio humano desaparece totalmente en los primeros años de la evangelización el poder de nuestra señora de Guadalupe para transformar una cultura y ser la inspiración de millones de personas ha llevado a los investigadores modernos a adentrarse más en los misterios que están detrás de la imagen en décadas recientes la ciencia moderna ha provocado nuevos descubrimientos aún más fascinantes José Azte Tonsman es un ingeniero peruano experto en el procesamiento digital de imágenes a finales de la década de 1970 comenzó a aplicar sus estudios a los ojos de nuestra señora de Guadalupe en realidad fue un trabajo de mucho tiempo y lo que yo descubrí fue que hay 13 personas reflejadas en los ojos en las córneas en los ojos de nuestra señora de Guadalupe en el ojo humano la córnea refleja la imagen que se encuentra frente a nosotros ambos ojos muestran la misma imagen aunque de tamaños diferentes este fue precisamente el fenómeno que descubrió Tonsman cuando amplificó ambos ojos cada ojo contenía imágenes en espejo de la misma escena utilizando estadísticas podemos comprobar de que las imágenes que están en ambos ojos que están en las mismas las mismas personas aunque de distintos tamaños pero sí en las mismas posiciones y tomando puntos podemos comprobar de que hay una correlación altísima entre los las figuras en los dos ojos que muchas personas increíbles dicen lo que el doctor Aste Tosman ve son ilusiones dice como cuando veíamos cuando vemos en las nubes y vemos animalitos y figuras en las nubes se llama parafrenia le decían hice un mapeo lo hice exactamente con el otro ojo tomé las distancias en forma milimétrica ¿verdad? y hice la correlación matemática y entonces a mí me dio arriba del 98% ¿qué significa eso? que hemos logrado comprobar matemáticamente que las mismas figuras que están en el ojo izquierdo son las del ojo derecho los astrónomos apenas han empezado a indagar el significado de las estrellas del manto de Nuestra Señora de Guadalupe que se habían pasado por alto por considerarlas meramente decorativas astrónomos como Daniel Flores de la Universidad Autónoma de México aseguran haber identificado 46 estrellas y 12 constelaciones en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pero parecían faltar algunas estrellas en las constelaciones hasta que los astrónomos crearon un mapa del cielo y observaron algo asombroso dicen que las estrellas forman constelaciones exactamente como se veía en el 12 de diciembre de 1531 fecha de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego bajo esta visión de cubrir el mapa celeste en la Virgen de Guadalupe o sea en el cuerpo de la Virgen de Guadalupe se puede validar o sea podemos encontrar ciertas correlaciones con las distribuciones de estrellas y que están digamos ligadas a aquellas que no se observan o sea que quedan ocultas cualquiera puede hacer un grupo de constelaciones y a lo mejor armarlas pero con los grados de distancia perfectamente identificados con su declinación y con su este y con su posición horizontal y vertical Otros estudios de la Tilma de San Juan Diego afirman que el cuadro tiene la proporción dorada esa fórmula matemática que ha fascinado a los intelectuales de Occidente durante milenios se considera estéticamente agradable y aparece en obras maestras como el Partenón de Grecia y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci La imagen de la Virgen de Guadalupe queda perfectamente en el centro del rectángulo aureo pero no solo eso es lo importante sino que en el interior de la imagen se pueden trazar rectángulos aureos y cuadrados perfectos milimétricamente y al estar dentro del rectángulo aureo la imagen tiene simetría perfecta entonces al tener simetría perfecta pues Pitágoras nos dice donde hay simetría hay música y él precisamente de las proporciones matemáticas saca la escala musical En colaboración con un músico Ojeda dividió el rectángulo dorado en 46 espacios verticales con base en las 46 estrellas de la imagen lo que surgió fue una armonía si tú tomas la posición que guarda cada estrella en sus distancias tanto de arriba para abajo como de izquierda a derecha o de derecha a izquierda vas a sacar tonos musicales y es cuando él entonces tomó los tonos musicales y pues para mí no fue sorpresa fue una gran enorme alegría una bendición escuchar una melodía música siguen nuevos estudios sobre los misterios de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe sin embargo lo que no puede negar ningún escéptico es el impacto que tuvo Nuestra Señora de Guadalupe sobre la cultura e identidad de México a menudo la llaman la morenita como referencia a su complexión morena que convierte a Nuestra Señora de Guadalupe en el símbolo perfecto de un pueblo mestizo así que al hablarle a la Virgen Santísima como la morenita significa evidentemente que vemos en su color de piel este mestizaje obviamente ella lleva nuestro sangre nuestro color ella lleva nuestra imagen nuestra pintura y nosotros la llevamos también a ella en nuestro color de piel en nuestra sangre y en nuestra identidad por eso es la única advocación que yo sepa que da esta identidad las apariciones de la Virgen de Guadalupe constituyen el acontecimiento fundante de los pueblos americanos la Virgen de Guadalupe se presenta con el rostro mestizo no es una Virgen digamos española tampoco es una Virgen indígena es una Virgen mestiza es una Virgen que habla de la conjunción del encuentro de la conjunción de ambos pueblos de los españoles con las más variadas etnias indígenas Juan Pablo II llamó un ejemplo de una evangelización perfectamente inculturada que quiere decir que el mensaje se entró ¿verdad? en la cultura en el sentir del pueblo mexicano y no solamente de los indígenas sino de todo el pueblo a lo largo de toda la historia ¿no? a finales del siglo XIX es más fuerte que nunca y entonces es declarada la madre mestiza del pueblo mestizo esto la convierte realmente en el símbolo nacional y si recorremos la historia de México veremos que en las grandes inundaciones pestes se invocaba a la Virgen de Guadalupe después Hidalgo la lleva como estandarte después Morelos dice que todas sus batallas se las agradece sus triunfos a la Virgen de Guadalupe es un emblema nacional es igual de emblema como por ejemplo el águila en el escudo de la bandera mexicana el águila sobre el nopal incluso durante la revolución mexicana de 1910 Emiliano Zapata y sus soldados entraron en la ciudad de México llevando un estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe a pesar de la identidad católica de México y la devoción guadalupana las tensiones entre la iglesia y el estado alcanzaron su punto álgido en la década de 1910 tratando de suprimir la fe de los ciudadanos de México el gobierno decidió destruir el símbolo más importante de la iglesia durante la persecución religiosa Calles y el líder obrero Morones estaban obsesionados con destruir la religión católica y la iglesia católica entonces ellos pensaron que destruyendo la imagen de la Virgen de Guadalupe el trabajo se iba a facilitar en 1921 un agente a las órdenes del gobierno coloca una bomba oculta en una canasta de flores justo debajo de la tilma esta bomba formada por cartuchos de dinamita explotó rompió el mármol de la zona donde estaba puesta la onda expansiva rompió vidrios a 150 metros de distancia de las casas en frente de la basílica y realmente es inexplicable que el vidrio de la imagen ni siquiera se haya roto en los años siguientes la persecución de los católicos no deja de aumentar esto lleva a una rebelión en contra del gobierno opresor que se conoce como la cristiada estos luchadores católicos por la libertad escogen a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona y fuente de inspiración calles querían acabar con la religión católica y nosotros era lo que peleábamos la religión católica era lo que peleábamos cuando agarraba uno al gobierno y ustedes ¿por qué pelean? por por Cristo Rey viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe era lo que les decíamos numerosas víctimas de la guerra cristera huyen a Estados Unidos esta emigración en masa sirve para incrementar la naciente devoción por Nuestra Señora de Guadalupe fuera de las fronteras de México la imprenta mexicana de los Estados Unidos era muy grande porque muchas de las personas que fueron exiliados de México durante el periodo cristero vinieron a Los Angeles y se abrieron sus cintas y eso era un mexicano y un guadalupano y la devoción ha sido muy fuerte y ha spread ahora en los Estados Unidos en 1941 delegados de las 20 repúblicas del continente americano acudieron al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México para orar por la paz en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial el arzobispo John Cantwell de Los Ángeles encabezó una delegación de Estados Unidos la iglesia mexicana estaba tan agradecida por la presencia y el apoyo del arzobispo Cantwell que obsequió a la arquidiócesis de Los Ángeles una reliquia de la Tilma Milagrosa de San Juan Diego a la fecha sigue siendo la única reliquia de este tipo en Estados Unidos en años recientes bajo los auspicios de Caballeros de Colón la reliquia ha viajado por varias ciudades norteamericanas y ha sido venerada en grandes celebraciones guadalupanas tanto en Fénix como en Los Ángeles de los Ángeles la Knights de Colombo ha promovido por más de un siglo unidad entre los católicos en Norte de América incluso si son ciudades de diferentes naciones y así nuestro esfuerzo ha sido encontrar un grado de unidad el rato de la experiencia en Norte de América para ayudar a todos los católicos entender mejor su patrimonio y, por lo que entender mejor su futuro y, por lo que hemos, 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 por lo que rediscovered en los Estados Unidos a Norte de Guadalupe durante los últimos 20 años y hemos hecho una devoción a ella y entendiendo su mensaje de unidad de esperanza de reconciliación de caridad en mi experiencia pastoral aquí en el Arqueodos de Los Ángeles hay una gran devoción a Norte Señor de Guadalupe pero también en otras partes en prácticamente en todas las diócesis de los Estados Unidos por eso pienso que no es simplemente una casualidad o una devoción digamos accidental sino que realmente es una señal del amor de Dios por cada uno de nosotros y de la llamada de Dios nuestro Señor a que todos somos seamos guadalupanos y seamos mensajeros guadalupanos no nos olvidemos que en aquel entonces en 1531 no hay fronteras por lo tanto la Virgen de Guadalupe se está presentando no sólo como la madre de los mexicanos sino también como la madre creo de todo este continente y por eso en el Perú como en los demás países se la conoce se la quiere se la ama se la venera realmente como madre de Dios y como madre nuestra hay algo casi como simbólico hoy que la iglesia la parroquia más al norte de Alaska está dedicada a nuestra señora Guadalupe y quizás también providencialmente pocos años de ser elegido papa el cardenal Bergoglio creaba una nueva parroquia en Buenos Aires consagrada y dedicada a San Juan Diego cuando yo leí esa historia y cómo como en el december 1531 cuando la señora abierta a una persona en México hablando su lenguaje y tomando la compleja de los niños de los niños yo estaba desesperado y profundizando cada semana yo traigo la imagen de la señora Guadalupe que es Canadá a esta área de Nueva Brunswick y voy a quplanar a la integración de las comunidades e también de no Medio comunidades y también проблемы 것ales en gesundheit en acids de la historia de la corona Gracias por ver el nombre de la Iglesia de Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.